de hacer una moción para recusar al juez. Ahora, el hecho de que un juez sea de cierta religión, tenga cierta orientación sexual, o sea de cierta raza, eso no importa. O sea, nosotros cuando yo fui juez, nosotros teníamos que ver todos los casos como venían, sin favor a una parte ni a la otra. Los abogados de Donald Trump no han hecho una moción para recusar al juez, al revés. Ellos han dicho que el juez ha sido muy justos con Donald Trump. Pero Donald Trump ahora ha creado toda una situación, y por toda la publicidad que se ha hecho esto, que quizás ahora el juez tiene que pensar si verdaderamente puedo ser imparcial, o segundo, si otras personas, si la comunidad en general puede ver que yo no puedo ser imparcial, si esa cuestión sale irrazonablemente, la comunidad pensaría que yo no puedo ser imparcial, yo como juez tengo que pensar si verdaderamente me voy a recusar a mí mismo, porque hasta ahora no ha habido una moción por parte de Trump para recusar al juez. Aprovechamos este momento para reiterarles que en conexión su opinión es bienvenida, y es por ello que le instamos a que visite nuestras redes sociales y nos haga saber lo que piensa sobre la controversia generada por las declaraciones y acusaciones de Donald Trump hacia el juez Curiel. Al regresar de la pausa, si es profesional y está buscando empleo, le tenemos los detalles de la feria de empleo bilingüe más importante de Atlanta. Amigas y amigos de Atlanta, soy el Dr. César Lozano y los quiero invitar para que me acompañen a la segunda parte de la divertidísima conferencia Mujeres difíciles, hombres complicados, aumentada y recargada. Próximo 6 de julio, 7 de la noche, en el COP Energy Performing del Art Center. Hola amigos de Despierta Atlanta, hoy me encuentro en uno de mis lugares favoritos, Stone Mountain, localizado a tan solo 16 millas de la ciudad de Atlanta, en donde comenzamos nuestra travesía por el teleférico Summit Sky Ride, que transporta a los visitantes hasta la cumbre de esta inmensa roca a más de 800 pies de altura. La diversión continúa en Sky Hike, en donde se pone a prueba el equilibrio y la destreza para cruzar entre cuerdas y puentes colgantes. Puedes escoger entre 12 pies para principiantes y 24 pies para los más valientes. Relájate con una excursión de la locomotora Stenic Railroad. El ferrocarril te llevará a una animada excursión de 5 millas alrededor de la montaña. Maravíllese con las hermosas vistas de nuestro parque. Pero la diversión no solo tomó lugar durante el día. En la noche, este parque presenta un espectáculo de láser en lo que es una de las pantallas al aire libre más grandes del mundo. Definitivamente Stone Mountain Park es una gran aventura. Para boletos y especiales, visite stonemountainpark.com. Univision 34 Atlanta y la Asociación Latinoamericana te invitan a participar el 22 de junio en el Career Expo Anual, donde las compañías más grandes de Atlanta están buscando empleados bilingües. Compañías de gran renombre están ofreciendo una infinidad de oportunidades de empleo. El año pasado, cerca de 400 personas asistieron a este evento. Quienes estén interesados en asistir a esta exposición deben inscribirse previamente. Inscríbete hoy mismo enviando tu currículum o hoja de vida a la información en pantalla. En Morgan & Morgan construimos Abogados.com solo para usted, donde puede ir para aprender más sobre sus derechos legales, accidentes de auto, accidentes en el trabajo, negligencia médica y disputas de seguro. Es un sitio para que conozca nuestros 25 años de experiencia y resultados. Usted puede tener una charla en línea y en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Es un sitio hecho para usted y su familia. Visite Abogados.com hoy. Morgan & Morgan, para la gente. Estás viendo Univisión 34 Atlanta. Aseguradoras, hoteles, empresas de telecomunicaciones y más de 50 compañías de renombre participarán en la 34ta Feria de Empleo que lleva a cabo la Asociación Latinoamericana en Atlanta. El objetivo de estas empresas es reclutar talento bilingüe. Para hablar de este importante evento hemos invitado nuevamente a Conexión a Ixa Pascual, directora de comunicaciones de esta entidad. Ya entonces queda bautizado como el rincón de Ixa. Yo encantada de venir aquí todas las semanas a hablar contigo, Mariela. Gracias. No, tú sabes que la gente me comenta que todas las entrevistas tuyas las ven y por eso van a todos los eventos. Ah, pues yo encantada. Así es que tiene que ser. Así que gracias por el acceso y por la oportunidad. Pero estamos aquí esta vez para invitar al público a la Feria de Empleos que vamos a tener en el Career Expo. Como mencionaste, es el 34to Career Expo que vamos a tener y tenemos casi 50 compañías entre las más conocidas de Atlanta. Es una gran oportunidad para el público, las personas que estén buscando trabajo, personas que sean bilingües, que tengan por lo menos dos años de experiencia y que tengan permiso para trabajar en los Estados Unidos. Excelente. Así es lo que están buscando empleadores, pero tenemos compañías como Coca-Cola, Home Depot, Turner, Hilton Worldwide, Equifax, una cantidad de compañías muy conocidas aquí en Atlanta. Que están buscando justamente hispanos, que hablen los dos idiomas para una diversidad de... Una diversidad de empleos tenemos este... Están en los cientos de empleos que están buscando. Wow. En diferentes tipos de categorías, en diferentes tipos de funciones, pero son trabajos usualmente profesionales, de entrada de datos, servicio al cliente, legales, de ingeniería. Y ahí las personas tienen que registrarse para ir antes a este evento, ¿correcto? Sí, por favor. Es muy importante que se registren. Tenemos aquí el correo electrónico en pantalla y deben registrarse, muy importante, antes de este viernes 17 de junio. Deben de registrarse aquí. Y mandar su... Un correo electrónico. Manden, por favor, su currículum o hoja de vida cuando manden el resumen. Y entonces los van a contactar de vuelta para hacerle un pequeño screening, unas cuantas preguntas para estar seguras que son bilingües y que cuentan con los requisitos. Necesarios. Necesarios. Y entonces el evento, cuando las personas llegan allí, se van a encontrar con una cantidad de empleadores y van a poder tener entrevistas uno a uno con ellos. Sí, claro. Esa es la gran oportunidad que tienen. No tienen que pagar para nada los candidatos que están buscando empleo. Se presentan allí en vestimenta profesional. El miércoles 22 de junio se presentan allí. Una vez le contesten, una vez se registren, le van a decir la hora en la que se deben presentar. Y van a ver allí los empleadores y representantes de recursos humanos y otros representantes de la compañía que están con muchas ansias de reclutar personas de talento bilingüe. Y van a estar entrevistando, identificando candidatos para su compañía. Y, Aixa, el hecho de que esta sea la 34ta edición de esa feria significa que los empleadores realmente confían en las personas que se presentan con la asociación latinoamericana. Porque si no, esto se hubiese acabado hace tiempo. Sí, se hubiera acabado. Y nosotros, por anécdotas, sabemos de muchas compañías que han encontrado talento en la feria de Career Expo. Y, de hecho, una de las personas que tenemos es de Dias Foods. La persona está a cargo de asuntos legales y de seguro en Dias Foods. Y ella consiguió su trabajo en el Career Expo hace 10 años y ella aún regresa para reclutar talento. En esa feria. Y dice que muchos empleados que tienen ahí en la compañía los han encontrado en la feria de empleo de la asociación. Excelente, qué buen trabajo. Y como ella, otras compañías también nos han dicho, Mundo Hispánico también nos ha dicho que ha encontrado talento y otras compañías que han dicho que es una gran oportunidad para encontrar personas profesionales que son bilingües. Claro, ¿no? Y además que tienen un abanico de empresas de diferentes rubros. Están aseguradoras, este... Bancos, compañías de entretenimiento. O sea, una gran variedad de compañías y una increíble variedad de trabajos dentro de esas compañías. Excelente. Así que es una oportunidad increíble para la comunidad, por favor. Envíen su currículum o hoja de vida antes de este viernes 17 al correo electrónico en pantalla y nos vemos el 22 de junio. El 22 de junio. Bueno, muchísimo éxito. Gracias. Nosotros también en Univision vamos a estar recordando a las personas que vayan. Y un millón de gracias, Mariela. A ti. Cerramos el rincón de ahí, San Pascual. Yo encantada. Gracias. Volvemos con más en Conexión. ¿Qué tal, amigos? Aquí Manolo Arayeto y les voy a enseñar cómo hacer un tartar sin carne y sin pescado. No se lo pierdan. Builder's Replace tiene una selección impresionante de losas de porcelana y cerámica por solo 49 centavos. Laminado por solo 69 centavos y piso de madera por tan solo 99 centavos. También tenemos piezas decorativas para sus proyectos pendientes. Visite Builder's Replace en Esmirna. ¡Yeeeh! Hace como 8 o 10 años estoy con Ereí. Yo estoy yendo por el problema en el corazón. Los achaques de los años. El cardiólogo habla español. La doctora mía me habla español. Las enfermeras hablan español. Me siento como en mi segunda casa porque me reciben con mucho cariño y me atienden muy, pero muy bien. Gracias por mantenerme como me mantiene. Univisión 34 te invita a vivir la fiesta del fútbol en vivo junto al equipo de Noticias 34. Toda la diversión empieza a las 2 de la tarde en Plaza Fiesta el 13 de junio. Disfruta junto a los talentos de Noticias 34 y Nataliz Jiménez de República Deportiva de la emisión de Univisión del partido entre México y Venezuela. Ven a ver el noticiero en vivo. Anima tu selección en una pantalla gigante. Vibra con cada jugada. Gana premios y pásalo bien con toda la familia.